Bienvenidos, chiquillos, al penúltimo capítulo de Astro Curiosas Podcast, amiga Costay. Capítulo veintitrés. Capítulo veintitrés o de esta aventura, hermosa aventura, en la que decidimos porque si Twitch tiene sus rap, si Spotify tiene su rap, Instagram tiene su rap, como Chucha Astro Curiosas no va a tener su rap del veinte veintitrés. ¡Aplausos! Este capítulo está súper, súper, súper contundente, sabemos que es un capítulo largo, pero se dan conversaciones súper importantes e interesantes, así que nada, lo invitamos a que se queden para el capítulo, bueno, tenemos un Astro News, la parte más extensa del astrotecito del rap veinte veintitrés que tenemos, pero no puedo empezar el capítulo aún sin mencionar los comentarios, como siempre, de los capítulos que nos llegan. El capítulo de la EVE, claro, es de los más comentados, por supuesto, lo hemos visto, lo vimos en parte del capítulo pasado, pero sí voy a mencionar un comentario que le mandé a la Vale, que me respondió, y la queso. Nuevamente, algo que yo dije en off, en ese capítulo que lo edité. Ustedes no saben. La maca, la maca a mí, en realidad, a mí me paraba en la grabación, me decía, buena, cállate, por favor, cállate. Y yo decía, bueno, no lo puedo evitar, no puedo. Yo dije en ese capítulo que no iba a llegar el comentario, dije, oye, nos va a llegar de nuevo el comentario de que te calles, efectivamente ha llegado y dice. Ya, pero no llegó, no llegó con nombre y apellido. No, no. No llegó con nombre y apellido. Que se callen. Sí, dijo, que se callen, que se callen. Ay, porfa, dejen hablar, dejen, en plural, yo ahí también me voy a meter en ese saco, dejen hablar a la invitada, no la interrumpan, por favor. Punto tomado. Punto tomado. Estamos tratando, prometemos que para el 2024, vamos a mejorar. Lo que pasa es que nos da ansiedad, lo que pasa es que nos da ansiedad, las dos son súper ansiosas, la valia ansiedad desde la verdad. Las dos tenemos FDH. Y a mí me da la ansiedad de como que quiero saber más del tema, entonces como que quiero entender y, bueno, punto tomado, vamos a intentar hacerlo menos para el 2024, no prometemos nada. Haremos lo mejor posible, amiguita. No prometemos nada. Igual, perdón por decir por interno y la queso. Pero bueno, sí, y sí, mira, si saben, si nuestros auditores saben cómo somos, puta, bueno, eso nos va a pasar recurrentemente, ¿cachai? Como que es una hueá inevitable. Bueno, y de Spotify tenemos también dos comentarios desde el capítulo de Mundana, los cuales voy a proceder a leer. Muy interesante, me encantó la invitada de Pati Moraga, sí, nosotras también somos fan de la EVE, y Fran Muñoz dice, qué concha su madre acabo de ver y puro emoji con el cerebro explotando. Créenos que a nosotras también nos explotó el cerebro en ese capítulo. Y desde ahí viene la ansiedad de que no dejamos hablar a la EVE. Y la queso, y la chisi, que la chisi. Pero, pero sí. Oye, yo solo quiero dar un solo tip antes de que pasemos al capítulo porque se me olvidó darlo. Recuerden que Mercurio está retrogrado y si usted siente las ganas de ordenar, juegue. Ah, sí. Limpie su casa antes de año nuevo. Vote cosas. La que quiera el dato de gente que venga a retirar chucherías de tu casa para reiciclar o lo que sea, pídamelo por interno. Si estás sintiendo la urgencia de ordenar, hágalo. Sí, de todas maneras. Y bueno, voy a hacer un fe de ratas de algo que yo dije el capítulo anterior de la historia de Lilith. Yo dije tres siglos. La verdad es que son milenios. Es una deidad que tiene tres mil años. Me falló el cálculo como por un par de miles, pero sí quiero hacer esa fe de ratas. Lo dejé en los comentarios, pero sí quiero decirlo. Quiero decirlo públicamente que me refería a milenios, no siglos. ¿Ya? Y con eso vamos entonces a pasar a este capítulo que está lleno de contenido, pero primeramente partimos con la sección de la Vale. Vamos a pasar entonces al Astronews. Bueno, chiquillos, bienvenidos entonces a esta sección. la última, el último Astronews que va a tener información sobre diciembre del veinte, veintitrés, porque sí, vamos a hablar desde el veintiuno de diciembre hasta el veintiocho. Tenemos la última lunación del año. Veinti, hasta. Tenemos la última lunación del año, chiquillos, la luna, la luna llena en cáncer, pero antes de la luna llena en cáncer, tenemos el ingreso del sol a Capricornio. ¡Yay! Un ingreso que como que yo digo que va a pasar sin pena la gloria buena, porque como que, lo dije en el capítulo pasado, entra el sol y inmediatamente tiene la conjunción con Mercurio Retrógrado, entonces como, mire, yo sé que usted es ambicioso, que quiere poner como las ambiciones pequeñas y cuatro, pero páreme la música, siéntese un ratito, planifíqueme mejor, vea cómo lo va a ser, revisa si sus ambiciones son demasiado grandes. Yo siempre, lo dijimos en off antes de empezar a grabar, como, puta, claro, uno va a decir, eh, ya, excelente servicio, solo en Capricornio, tres meses, los que yo puedo poner la estructura de lo que viene el próximo. Como, amiga, en el contexto en que se está dando, nos vamos a demorar un poquito, yo diría que los últimos días de la temporada Capricornio Res, vamos a estar mejor, no, mentira. Me pasa con esta conjunción buena, es como que, se me vino el toque la imagen de cuando estáis carreteando, ya estáis bastante puesta, como, en llamas, buena, y de repente prenden la luz, y tú como, oh, oh, literal, pero bueno, ¿qué pasó? Quiero seguir carreteando, como que bueno, estoy en llamas, ¿cachai? Como, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? Es muy, es súper literal, esa weá es muy literal. Weá, brígido. Como que se apareció diciembre, se apareció el fin de año, se aparecieron los cierres, se aparecieron las sacas de cuenta. Yo, weón, con el Happy Hour, antes de ayer, terminé el año. Terminé el año. Todas mis acciones vienen para enero, porque sabía esta weá. Yo por eso te dije, amiga, estoy apurada, porque esta weá la tengo que sacar antes de Mercurio Retro. Sí. No cagué, ¿cachai? Entonces yo, toda mi planificación está hecha de antes, y tengo ciertos puntos que no me tienen muy convencida de mi planificación para trabajarlos en Mercurio Retro a propósito. Con en el fondo este solsticio. Porque recuerden que Mercurio Retro se va a dar en Capricornio, luego en Sagitario, y luego va a volver a ingresar a Capricornio como el 14 de enero. Entonces, hasta yo diría el 14 de enero, voy a hacer así, hija puta, hasta el 14 de enero, es súper poco probable que nosotros tengamos la claridad de lo que queremos hacer los tres, cuatro primeros meses de el año gregoriano que viene, que es 2024. Sí. Ahora, astrológicamente, les recuerdo tanto el solsticio, o sea, este, el solsticio, porque sabemos que el sol en Capricornio va a durar un mes, pero la propuesta del solsticio son los próximos tres meses. Y la propuesta del solsticio es que cómo vamos a cerrar el año. ¿Cómo lo cerramos? El año astrológico, que termina en marzo. Sí. Con esto, los quiero llevar a hablar de la luna llena en cáncer, que va a ser otro proceso de cierre. Recuerden que la luna llena, nosotros nos hacen mirar el pic del proceso que nosotros planteamos hace seis meses, y ahora va a empezar a bajar esta energía, a pasar en la fase menguante, ¿no? Va a menguar. Toda esta energía va a cerrar el proceso. La luna a la que está, la lunación a la que está ligada esta luna llena, es la lunación que tuvimos en julio, el diecisiete de julio, ¿ya? Esta lunación era bastante compleja porque se daba en una oposición a Plutón. Sí. O sea, nos estaban diciendo que algo iba a tener que morir o transformarse. ¡Oh, qué fuerte, weón! ¿Ya? Ahora, ¿dónde me empiezan a caer todas las... Al mismo tiempo, Saturno y Marte estaban opuestos para esta lunación. Teníamos a todos los planetas que estaban haciendo aspecto en modo retrogrado, tanto Plutón como Saturno. Y habían recién empezado. Y Venus también estaba retro, ¿no? No, esa... Julio fue la... ¿Cómo es este término que hizo a lo gringo? No, Venus todavía no estaba retro. Ah, break-up season. No, pero Venus todavía... No es la break-up season todavía. Claro, pero... Pero, weona, piensen que la lunación fue el mismo día que el nodo cambió de signo, el diecisiete de julio. Entonces nos estaban diciendo, ojo que en lo vincular se vienen cositas. ¿Vale? Se vienen cositas o cosotas, afírmate los chitecos. ¿Vale? En este contexto, vamos. Pues bueno, llega la luna llena. O sea, seis meses después. Pues, ¿cómo están mis vínculos? ¿Quiénes sobrevivieron a la cortada de cabeza? Yo perdí a mi mejor amiga en este proceso. Sí, weona, estado de duelo. Todos estos seis meses ha sido súper duro, pero entiendo que es una adulación... Esos son los términos más dolorosos, weona. Entiendo... Sí, weona. Y entiendo que es una pérdida, mirando la alunación, viendo dónde se me da, porque, ojo, yo tengo a cáncer en la zona once de mi carta. O sea, mis rollos vincular iban a ser con mis amigos. Gracias, amigos. Me encanta, chaval. Los términos iban a ser a nivel de amistad. Sí, pues en tu caso, sí. Los términos iban a ser a nivel de amistad, y porque yo tenía que explorar una nueva casa cinco, una nueva forma de ser, de expresarme, de cuáles son las cosas que me gustan, ¿cachai? Entonces, yo los veo ahora y digo, ah, pústate, cacho. En el momento jamás pensé que iba a terminar con ella, ¿cachai? Obvio. Ni una posibilidad, de hecho, si alguna vez escucho a esta weá, le mando un beso, como que no estoy terminando en mala onda. Es como, camino separado, dude. Y te deseo lo mejor en tu viaje, pero yo me voy para otro lado, porque soy otra persona. Y en el fondo, yo estaba sosteniendo una narrativa de ella, y ella estaba sosteniendo una narrativa mía, que no tenía nada que ver con la persona en la que nos hemos convertido. Entonces, eso es lo que nos plantea la oposición de la luna nueva, de Plutón a la luna nueva, en julio. Hay una nueva versión de nosotros mismos. Sí. Eso es lo que nos dice el, el weona, el nodo, el eje nodal, ¿cachai? Como, ¿qué onda tú, Ari? ¿Quién eres tú? ¿Qué querías ser? ¿Cuáles son tus límites? Claro. Que, wea, vaya, empezar a decir que no. Y en el fondo, para mí, ese quiebre fue exactamente eso. Es como, loca, hasta aquí llego. Esto son los límites. Y no estoy dispuesta a esto, esto, esto. Sí. Si esto va a seguir así, mejor no sigamos, ¿cachai? Sí, bueno. Porque esto no va a terminar bien si seguimos. Mmm. Entonces, para mí, era obvio. Como que ahora lo veo y digo, puta la wea. Sí. ¿Quién iría a venir, po, weona? Es que, claro, pues, es re fácil ver el proceso seis meses después, pero cuando estáis en la quemada las papas, weona, puta, obvio que lo pasáis como el hoyo, po. Y no entendís nada, ¿cachai? Y casi que es como, ¿pero por qué me toca esta wea a mí? Obvio, po. No, yo sufrí caleta, lloré mucho, weona. Obvio. Yo creo que es parte de lo difícil de, weona, proceso de retrogradación de Mercurio en Virgo, toda esa mierda, todo ese periodo fue tomar una decisión respecto a esto, una decisión que me dolía la vida. Ya estoy tratando de compartirles la carta para los que nos están viendo por vodkas. eh, lo aprendí a decir por vodkas en YouTube y no, ahí está. Esta alunación se da la verdad es que con un aspecto positivo que une tanto a la luna con el sol que están en oposición. La luna está en cáncer, el sol está en Capricornio, evidentemente lo podemos ver aquí, ahí está el sol en Capricornio, acá está la luna. Entonces, los protagonistas del evento la verdad es que tienen aspectos armónicos que los unen, un trígono a Júpiter desde el sol y un sextil a la luna de Júpiter. Entonces, Júpiter está apoyando esta alunación. Júpiter que está a días de ponerse directo. Ay, weón, Júpiter está a días de ponerse directo. Sí, weón, ahí ya estoy ¡Pah! ¡Ah, weón! ¡Verdad! Bueno, Júpiter está a portas de ponerse directo. Entonces, en el fondo es como, ya chiquillo, la luna llena nos está diciendo ¡Ok, ya terminó este proceso! ¿Qué cerramos? ¿Qué soltamos? Y si no hemos soltado esos vínculos, este es el momento. Ahora, es una anulación que se da, que tiene una gran cuadratura de Marte con Neptuno. Entonces, la torpeza al comunicar esta weá. No, weón, ahí está el de Lulu también, po. No, todo está súper bien. No, sí. Después lo voy a solucionar, tranqui, si ahora no es importante. No, weón, ahí. Y, más encima, o sea, es uno de los grandes choques de titanes de planetas importantes porque lo hemos hablado en otros episodios, como cuando Marte está activado en tránsito con cualquier planeta y en este caso con Neptuno, puta, sí. No, 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 y Mercurio Retro, si están en conjunción, Marte con Mercurio Retro en Sagitario, cuadrando a Neptuno. ¿Se acuerdan que yo le dije a los accidentes? Ya, po, esta es la temporada que yo les estoy diciendo. Paloyo. Sí, paloyo. Justo para la lunación. Entonces, nosotros estamos haciendo un cierre súper bonito, internamente entendemos todo lo que está pasando. Sí. El rollo es como chucha lo explicamos para afuera porque en el fondo es como, puta, tengo que hablar con mi amiga, voy a ocupar el mismo ejemplo, tengo que hablar con mi amiga. Si yo hubiera esperado hasta este momento probablemente nos encontraríamos muy cerca de un cumpleaños y nos veríamos en un carrete y quizá en ese carrete yo tendría un par de piscoles encima y decido, pues, weona, que es el mejor momento para hablar con esta persona. Por supuesto que no lo iba a hacer bien. Por supuesto que me voy a comunicar y esta conversación se va a tener que repetir. ¿Por qué? Porque estamos en Mercurio Retro. Las cosas no van a quedar claras. Yo, porque tú, si tuviera que hacer esta web, estuviera obligada, lo escribiría. El pico lo haría en vivo. Le mandaría una carta, weona, y, wea, que yo pueda revisar y editar, mostrarse a otra persona que me diga, ya, si no está diciendo una concha de su madre. ¿Cachai? Como, porque se puede pasar. Yo se los dije la semana pasada, como, ah, lo dije, se me salió. Y ahí está. Mira, justo en la semana tuve una lectura de tarot con una amiga que de hecho me preguntó, porque ella también tiene que tener una conversación, le mando un saludito a mi amiga, yo sé que tú me escuchas y sabes que, tú sabes quién eres. Besitos. Y me preguntó como, como puta, tengo que tener una conversación importante cuándo es el mejor momento, ¿cachai? Y ahí, obvio que me metí a ver los tránsitos. Le dije, ahora, ahora ni cagando. Quincena de enero. Ni cagando. Lo mismo que dijiste tú, quincena de enero. Y de hecho, también le dije, quincena de enero. El 14 o el 22, ¿cachai? Sí. El curio está directo, el sol está en Capri, como que, bueno, ya para el 22 ya no está en Capri, pero, pero sí hay tránsitos que acompañan a tener conversaciones complejas. ¿Cachai? Claro. Es una conversación que no va a ser tan emocional. Ahora, ahora, claro, es muy desde la fantasía, desde la idealización, desde el sobreoptimismo, ¿no? Si todo está bien, no te preocupes, ¿cachai? Hay mucha expectativa frente a esas conversaciones. Yo aquí, como consejo de esta iluminación, al toque diría como, si yo no entiendo o si yo estoy asumiendo algo que me está diciendo la otra persona, pregunta. Oye, yo entendí que tú me dijiste esto. ¿Te refieres a eso o yo estoy entendiendo otra cosa? Al tiro. No a modo de confrontación, pero sí a modo de como realmente quedarme con el mensaje que me quiera transmitir la otra persona. Ojo con la expectativa, ojo con la idealización, ojo con la evasión, este es un tránsito fuerte de evasión, ojo con el copete, con la cucha, con todos esos mecanismos, esos coping mechanisms que dicen los gringos de, sí, de mecanismos de supervivencia que me ayudan un poco como a aliviar lo que está pasando a nivel emocional. Apaguemos, apaguemos la cabeza. apaguemos. Bajemos, Bajemos un poquito las revoluciones, yo aquí recomiendo como hijo la Vale, en escribir, habla contigo mismo, weón, yo hablo sola y no tengo tiempo con decir que hablo sola. Yo preparo todas mis conversaciones, yo preparo todas mis conversaciones, así como en la ducha, en el baño, como you can do this bit, siempre, y ponte, tú siento que en este tránsito también yo recomendaría más escuchar que hablar. 100%. Si yo llegara a tener una conversación con alguien, yo diría, me siento para atrás y te digo, te escucho. Y con lo que me diga, ni siquiera respondería al tiro, te diría, puta, ¿sabes qué? ¿Me dais unas semanas como para elaborar lo que me estáis diciendo? Porque probablemente voy a percibir desde una fantasía, de una dialoguización, o de una extrema sensibilidad, como que me van a decir cualquier wea, yo voy a saltar. Igual hay que hay y no son tan personales, ¿cachai? Sí. Sí, full trigger, full trigger. Entonces, desde ahí, chiquillos, yo, sobre todo, entre medio de las fiestas, o sea, nos juntamos con la familia a comer hace tres días, antes de la luna, y vamos para el año nuevo. No escuché al tío saco wea, no peleé en la mesa, porque no tiene ni un sentido. Ojo, que aquí nos vamos a salir de madre, vamos a sobre reaccionar, o vamos a escuchar lo que queremos escuchar. Oh, qué fuerte. De una frase de cinco letras me voy a quedar con, o sea, de una frase de cinco palabras me voy a quedar con una. Ese es mi nivel de atención. ¿Cachai? Acto seguido, Maquita procede a... O nos vamos a enojar, a guardarse. Disociarse. A guardarse. Estoy un camotar de Lulu, medio disociado, ¿cachai? Como brígido. Eso principalmente, chiquillos, ya, Saturno igual está bien activo, está haciendo un aspecto a Venus, está haciendo un aspecto al Sol, está haciendo un aspecto a la Luna, pero es un aspecto que... Puta. Bueno, Saturno se puso directa, directo en esta situación también, porque nos está ayudando en el fondo a la madurez, pero no se atolondré. No es momento salir corriendo y llamar a la amiga si les voy a ganar a comer. No, no es momento. Sí. No es momento. Sí. Ni hablar con el jefe, ni ver a un mes, no es momento, chiquillo. Espérense. 14 de enero, diría yo. Ahora, si están desesperados, los primeros días de enero retrogrado, o sea, nuevamente se estaciona, pero ya desde... Esta semana va a estar estacionario. Pero desde el 5 de enero te diría yo, como que ya, puta, está estacionado, pero se va a poner directo. Entonces, si en verdad es una hueá que tenéis que conversar, puta, ya como a urgencia, espérate hasta esa fecha. ¿Cachai? Pero si podías crear más el chicle desde el 14 de enero. 27 de enero, perdón, de diciembre. Diciembre. 27 de diciembre. O sea, la semana entre medio del año nuevo y de la Navidad. Estamos a días de que Mercurio se ponga directo. Esa es la otra cosa que te diría, weona, si estamos a 27. Espérate. Cuatro días, weona, que Mercurio va a estar directo, que es el primero de enero, segundo de enero, dos de enero. Cálmate igual un poco. Cálmate. No te vas a morir. Cálmate. Ya, he estado mea flojilla con los horóscopos porque ya saben, Valita se sobrevendió. No sé si le voy a tener horóscopos, pero sí o sí voy a tener un live hablando del tema el domingo. Ya, así que atentis. Maquita, pasemos a la siguiente sección que la hemos, la maca como que se pegó. Esta vez la maca se hiperfoqueó. Ahora yo me jalé. Bueno, la maca se jaló y preparó un archivo, chiquillo, con todos los eventos más jugosos de este 2023. Vamos a hacer el Astro Curiosos Wrap. Ayer me jalé y preparé porque Maquita Astral Mágica sacó su beta de ingeniera comercial, weona, y preparé un, te ha preparado un Excel con colores, weona. Es que te ha preparado un Excel con colores. No, lo puedo mostrar, lo puedo mostrar, tengo permiso para mostrarlo, amiga, porque en verdad encuentro que de los mismos creadores de la presentación de Gran Hermano llega el rap Astro Curiosos 2023. Miren esta weá, chiquilla, la que nos están viendo por podcast en YouTube, weón, miren esta weá, miren esta weá, muerte, lanzamiento, nacimiento, catástrofe, matrimonio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, weona, y las fechas para abajo, con chiquito para mí. Y a mí me llega esta weá ayer, me llega esta weá ayer y yo tenía en pauta que íbamos a hablar de los eventos más importantes del 2023, y yo, weona, astrológicamente hablando, ¿y esta culiá me llega con este tecito? No, que yo dije, weón, esto es, me das vida, amiga, con este spreadsheet. This is gold. ¿Qué quería que te diga? Esto es, esto es oro, weona, esto es oro. ¿Ya? Bueno, Jamie Dalcón. Maquita ha hecho una investigación de los eventos más importantes y lo que vamos a hacer es como separarlo por sección, obviamente, va a tirar harto tecito. Y también, en base a estos eventos más importantes, igual vamos a hablar de como los tránsitos que están pasando más o menos por esa fecha, probablemente no saquemos la carta, aunque si nos vamos a detener, vamos a sacar la carta. No sabemos todavía qué va a mutar esta sección, pero sí vamos a hablar de como los eventos más importantes. Nuestro primer intento de rap. ¿Ya? Nuestro primer intento de rap 20 años. Nuestro primer intento de rap. Entonces, en base a justamente lo que acaba de mostrar la Vale, yo antes de eso hice una dinámica en mi Instagram y en el Instagram de Astro Curiosa y quiero mencionar brevemente lo que le pasó a algunas personas con este año 2023. Desde Astro Curiosa me llegaron dos comentarios que sí son relevantes porque también pasó en mi Instagram. Muchas personas tuvieron cambios laborales, o sea, despido y nuevos trabajos, ya netamente despido y lamentablemente no han podido encontrar un nuevo trabajo, pero sí he sabido de, claro, personas que están en el bajo de haber perdido la pega y como conchito madre ¿qué voy a hacer? O personas que perdieron la pega y al toque encontraron un trabajo 10.000 veces mejor que la pega anterior. ¿Cachai? Eso fue una de las cosas recurrentes que pasó y también voy a aprovechar de mandarle un saludo a una muy amiga mía que yo ahora no sé qué me pasa con esta amiga, pero en verdad como que toda su situación familiar yo la sé de antemano, toda, toda, no me preguntéis por qué. ¿Cachai? Me pasó, voy a hacer brevemente esta historia, pero un día nos juntamos a almorzar y le dije que su hermano iba a ser papá. Día siguiente ella se entera que su hermano iba a ser papá. En el matrimonio de mi amiga su hermano no llegó, ¿cachai? Porque justo pasó que fueron como en control de embarazo de su cuña y le dijeron no, te tenés que quedar porque ya, onda, ahora es cuando vamos ahí. Y yo le dije como van a ser a la 800, 800. Y dije, no me preguntéis por qué sabía esa hueá buena pero de mi entraña yo sabía que iban a ser su sobrina la 800. O la bacanera canalizando. Seguió hueona, 800, nace su sobrina y Juan Brigio. Bueno, ahora me pasó que hace un par de meses como que la vi en una foto, hace dos meses, la vi en una foto en Instagram y dije esta hueona está embarazada o se va a embarazar, no sé, esta hueona va a ser mamá. Bueno, y le digo, ¿cachai? Seis que negra hueona, la otra vez vi una foto, puta, como, querís ser mamá, ¿cachai? Porque tengo esta sensación brigia y si no querís ser mamá como hueona, cuídate y si no, bacán, qué bueno porque se viene, ¿cachai? La hueona me dice como, no, puta, como que sí, vamos a empezar a intentar, ¿cachai? Pero de una forma muy light hueona y me dice como, puta, sí, onda, voy a, no voy a entrar más en detalle porque ya son conversaciones personales, pero buena, la buena, ese mismo día se hace un test y como habíamos quedado de juntarnos pero no podíamos, la buena me quería contar en persona pero ya después yo un par de días le digo como, ya hueona, voy a ser tía o no, ¿cachai? Y me manda la foto de los test, hueona, y toda embarazada, con chuto madre. Hueona, ¿qué onda? Está bien tu tía Season. Brígido. Estoy en mi tía Season literal. ¿Estás bien tu tía Season, como la casa de los sobrinos? Por pico. Así que, no, bueno, no, le mando un besito gigante porque ella, le tengo mucho cariño, una amiga muy cercana, así que, nada, eso, ella me respondió como una de las cosas fue que tú adivinaras qué voy a hacer mamá y como que, ah, bueno, bueno, la noticia recurrente nuevamente, hartos cambios de pega, la Connie, ¿te acordáis de esa niña que le regalamos una carta natal? ¿Ya? Ella, claro, se cambió de pega, también fue de las personas que estuvo despido de pega y que buscó, después de la lectura, buscó una pega según su carta natal y que ahora está súper feliz, así que también le mandamos un abrazo gigante a la Connie. hueón! Grande Connie, que amamos. Y, el último comentario que ella va a introducir a la menjunje de información que tenemos en ese Excel que mostró la Vale, sí, porque me tenés que aplicar a esta hueá, porque... Ya, uno de los, uno de los eventos que marcó el 2023, para muchas personas que yo lo tengo en el Excel, fue la canción de Shakira con Bizarrap, el 11 de enero del 2023, salió la mejor canción. Me encantó ese, ese como... Sí, chiquillas, enero, el evento más importante de enero es el extra, la canción de Bizarrap, con Shakira. Qué hueona, yo encuentro que no es random, ¿saben cuándo se publica? Al día siguiente del término de Mercurio a otro grado. El día 12 de enero. Brigio. Qué brigio, hueona. El día 12 de enero, conciencia no lo creo. Shakira lanza, de hecho, muy hueonado, Harry lanzó el libro creo que un día antes, porque también se lanza el libro del príncipe Harry. Sí, el 10 de enero tengo el anuncio, bueno, tengo como información, Boric anuncia el tren de Viña Santiago, porque tuve que poner noticias de Chilo por niña también. Y ese mismo día, claro, Harry anuncia la... Se publica, de hecho, no es un anuncio, es el día oficial de la publicación de su libro. De la publicación del libro, sí. Y que hasta el día de hoy genera controversia, porque ahora ese libro, cacharon que la traducción al holandés, hueona, no sacaron los nombres de quién dijo los comentarios racistas de Meghan Markle y ahora se descubrió que fue el rey Carlos y la cuñada, weona Kate Middleton, fueron los racistas. No, pero si ese libro estaba lleno de cagazos. Pero no salía explícito quién había hecho esos comentarios, solo decían que eran como comentarios de la familia real. En la traducción holandesa... pero es que hay otros comentarios que se pegó el loco que dejó la cagada. Sí, pero en la traducción holandesa sale con puño y letra, weona, que el rey Carlos y Kate Middleton dijeron que ellos estaban preocupados, del color de la descendencia del rey Sipo. Qué bríjido, weón. Mira, otro cagazo de ese libro es que este weón llega y dice no, me fui a Afganistán y maté a no sé cuántas personas. Y el weón está revelando información confidencial. Y quedó la cagada, seguridad, weona, quedó la cagada con esa weón, quedó la cagada. Bueno, Harry publica el libro El Once, Mercurio se pone directo ese mismo día, yo diría que nunca es bueno Mercurio el mismo día, weona, que se pone directo. Sí. Porque sigue teniendo mucho de lo que estaba pasando, ¿no? Ahí, como les dije, los 12 primeros días, esto se lo dije el año pasado, o sea, el año pasado, el capítulo pasado, los primeros 12 días del año nosotros tuvimos retrógrados. Sí, ¿Ya? ¿Qué más pasó en enero a nivel de tránsito? ese es el mismo día de Visarrapi de Tequira, claro, en Chile se anuncia, hace el mismo día que se anuncia el nuevo proceso constituyente, que también coincidencia no lo creo, porque como dijiste tú, Mercurio ya estaba directo, así que... Como a nivel de tránsito podría haber sido el... ¿Cuándo fue esto? ¿El 18? El 11 de enero. El día 18, ya, más adelante el día 18 nosotros tenemos la conjunción del Sol con Plutón. Ya, previo a que ambos pasan a Acuario. ¡Wow! Yo diría que son los tránsitos más importantes de enero. La luna nueva. veamos la luna nueva. Como contexto, vamos a ir hablando de como lanzamientos, después nos vamos a matrimonios, separaciones, defunciones lamentables que pasaron durante el año y catástrofes naturales que se los vamos a dejar como para el final. Pero, bueno, continuando con los lanzamientos de enero mientras la Vale sigue buscando un poquito de los tránsitos, el 30 de enero se lanza un documental que a mí me gustó mucho, que yo lo vi y me dejó muy tranquila porque ya había leído mucho acerca del tema justamente porque había salido una serie hace poco en Star Plus, que es la serie de Pamela Anderson con Tommy Lee. Y el 30 de enero Netflix lanza el documental narrado en primera persona desde la perspectiva de Pamela Anderson, un documental muy crudo, muy bueno, un documental que después yo vi su carta, obviamente, porque ella tiene astroplanetas en cáncer, me hizo todo el sentido del mundo, ella siempre fue muy mamá, ella siempre quiso ser mamá, como que la energía de maternar, ella también lo que proyecta como a nivel imagen es muy acogedora, como que yo, o sea, si la veo en la calle ni cagando, voy a sentir como que no me puedo acercar a ella a decirle algo, ¿cachai? Como que su aura, su energía es muy acogedora, ¿cachai? Entonces, si lo vieron, déjenme en los comentarios porque ese documental es muy bueno, si no lo ha visto, recomiendo que lo vea, tiene como dos capítulos, creo. Ese mismito día, ese mismito día teníamos dos trígonos muy bonitos, un trígono del Sol a Marte y teníamos un trígono de Mercurio a Urano, súper bonito. Qué lindo. Venus también estaba en trígono a Marte, súper bonito, súper bonito. Ahora, claro, la Luna estaba en una cuadratura a Saturno, pero duró poquito porque después entró a Acuario. ¿Qué vas a querer perder, amiga? Enero, tenemos dos defunciones lamentables para los amantes de los autos, el 2 de Enero muere Ken Block, uno de los pilotos, conductores más famosos porque es de este que hace drift, estos que agarran el auto y como que se rapan. Sí, icónico, icónico, fallece el 2 de Enero, también el 12 de Enero después de que Mercurio se puso directo, muere Lisa Marie Presley, lamentable muerte también de la hija, el rey, Elvis Presley, y también tenemos dos nacimientos que igual fueron no no ajenos a controversias. John Legend, para los que cachan de música, John Legend, esa, esa, gracias, vale, gracias, amiga. Esa canción, su señora el año pasado había tenido un aborto lamentable a las 20 semanas de gestación. Sí, fue muy muy dolorosa esa época como familia, pero buena noticia, en Enero ella nuevamente por fertilización in vitro es mamá, pudo llegar al final de su periodo de gestación, así que hay un nacimiento dentro de su familia. Estamos felices por ti. Y el 24 de Enero también Paris Hilton se convierte en madre por primera vez, lo cual no es coincidencia porque ella tuvo un proceso de transformación en el 2022 súper importante, sale a la luz con un evento traumático que marcó su vida y ahora ella es ¿cómo se dice? Advocate, como profesa en el fondo que ella ya, tú coches a lo que me refiero que en el fondo ella ahora está de la mano y ayudando a desmantelar todo esto. Ella se metió en la causa en el fondo, es una representativa de la causa, habla por la causa, del abuso. Sí, se metió a hablar de las causas del abuso infantil que pasa en Estados Unidos en estos campos que se llama wilderness como algo wilderness, campos salvajes que están súper remotos, que no tienen señal de internet, no tienen señal de celular, no tienen nada y se trabaja mucho el abuso infantil desde la violencia física, el trabajo forzoso, el como no darles agua ni comía ni mucho menos. Está viviendo la oposición de Urano Urano. A los 42. Ese es el transfer. Tiene y Cacha tiene a Urano opuesto a Quirón, los eclipses que tuvo los tubos del eje Tauro-Scorpio, ¿no? Le pegaron a su Quirón y a su Quirón en casa 5, entonces entiendo que ella ya salió del closet con ese rollo. Claro. Esto también activaba su luna, su potetula Venus, la retrogradación de Venus, probablemente le pegó arriba de su luna en 8. Entonces ella estaba lista para hablar esto. Sí, y ahí además también ella tiene una relación con su madre muy polite, que también es muy desde estos tránsitos, estas correspondencias que tiene en su carta natal. Su historia familiar es muy compleja, por eso vaya a ver el documental para que entiendan de lo que estoy hablando, está muy bueno, es gratis en YouTube, está completo, traducido, creo que, no sé si está doblado, pero está traducido también con su título al español. Vaya a verlo, está muy bueno. En base a eso ella también, claro, como que nunca tuvo la perspectiva de ser madre y bueno, el año pasado sale con esta noticia, va a hablar a Washington, está impulsando leyes en contra de estos, se casa, se casa porque ella era la eterna comprometida pero nunca se había casado, se casó, tuvo un hijo, entonces, tuvo dos hijos este año, de hecho, el primero fue en enero, la segunda fue en noviembre, entonces, le deseamos mucho amorcito a Paris Hilton. yo encuentro que amo que Paris Hilton cambió su narrativa sobre sí misma y amo, como, sí, está bien, muchas mujeres que en la década de los 2000 la hicimos bolsa y me incluyo, la hicimos bolsa y porque en ese tiempo no se cachaba nada, es como lo que le ha pasado a la cara a Paola ahora con su nuevo lanzamiento, a todo esto le mando un beso gigante, con ella tuvimos lectura hace un par de meses y vimos todo este proceso que estaba viviendo ahora, entonces, estoy muy contenta por ello, le mando un besito si es que nos está escuchando. Pasemos a febrero, amiga. Vamos, vamos a febrero, entonces, el 1 de febrero, como acto importante porque yo soy fan de esta artista, por supuesto, se anuncia uno de los tours que se llevó el 2023 junto con el de Taylor Swift, el tour de Beyoncé, el Renaissance Tour muy famoso, que fueron, como les digo, los dos grandes tours que se llevaron en el 2023 porque todo el mundo estaba hablando de esto, pero ese día surge el anuncio desde su team que ella va a hacer un tour por Estados Unidos y por Europa, así lo definió con su team, luego el 12 de febrero, que esto a mí me encanta porque también siento que se robó la película del principio de año, Rihanna con su icónico show del Super Bowl en Estados Unidos, weón, históricamente muchos artistas habían hecho shows en conjunto, cierto, el año pasado habíamos tenido Snoop Dogg con 50 Cent, con Mary J Blight, el año anterior estuvo Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, después estuvo Lady Gaga con no sé quién y casi prácticamente todos los artistas habían tenido shows en conjunto, ella por supuesto Leonina, dice, no estoy ni ahí con compartir mi spotlight, voy a hacer un show sola, en base a eso también, sale, no estaba, a eso quiero llegar, como muchos, muchos comentarios llegaron que la puesta en escena hablaba de casi que como su proceso de gestación, si tú miras ahí el show desde esos ojos te vas a dar cuenta que claro, sale el óvulo, el óvulo, el óvulo de perma, todo esto, y de buena, entonces como que su propuesta creativa es como, ya, el anuncio del embarazo y efectivamente ella más encima, más icónico, no puede ser más icónica esta weá, anuncia su segundo embarazo en el show del Super Bowl Weona que no, yo no encuentro la sorda, la amo, la amo fuerte, yo también la amo, ahora no hay tránsitos que me hablen tanto de eso, pero sí hay tránsitos que me hablan del otro hecho importante de febrero que son los incendios forestales de Ñuble aquí en Chile, sí, sí, el 4 de febrero nosotros estábamos con una cuadración, una cuadratura muy pesada del sol con urano, muy pesada, y al mismo tiempo teníamos al sol en conjunción a Saturno, entonces siento que era un momento súper al jibar nivel natural y eso se ve manifestado en el cielo, se siente esa tensión, como el caos, las weas naturales, de hecho me acuerdo que yo subí un post de esta wea y me lo bajaron, yo pensaba que iba a terremotear, la verdad es que yo pensaba que iba a terremotear, esa era mi predicción, yo pensé que iba a terremotear y no, hubo un incendio forestal, que es algo que puede pasar cuando urano está presente, activo, como es que se relaciona con ese tipo de cosas, insisto, esto no es algo que uno pueda prever ni evitar, uno solamente puede decir upa, estamos en temporada de nos cuidamos, somos más precavidos, pero eso, el sol hace cuadraturas con urano dos veces al año, así que, una de esas fue, hace dos oposiciones al año, o sea, hace una oposición y dos cuadraturas al año, entonces, probablemente es más de una oportunidad nosotros tenemos este tipo de eventos, ¿qué más pasó en febrero, amiga? Dos defunciones, una de ellas, Raquel Welch, una musa icónica de los años 70, 80, me atrevería a decir, si no, si mal no me equivoco, ella fue una de las, una de las chicas Bond, Raquel Welch, si no me equivoco, así que, una muerte muy, muy dolorosa para Hollywood, y el segundo, la segunda muerte, el segundo fallecimiento, que también es importante porque yo soy fan de esta serie de la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, S.V.U. tan tan, tan tan, tan tan tan, tan tan, ya, me encanta esa canción, recuerda, refúenme la memoria, ¿cuándo falliste? Raquel Welch, ella fallece el 15 de febrero del 2023, y, de la ley y el orden, fallece Munch, uno de los detectives icónicos que estuvo en los inicios de la, de la serie, muere Richard Belser, el 19 de febrero, Benito ya para marzo entrando a marzo no tenemos nacimientos, matrimonios ni defunciones afortunadamente, pero si tenemos cosas importantes, el 9 de marzo ocurre el segundo cambio de gabinete del gobierno de Gabriel Boric en Chile no sé si es lamentable, yo creo que esto pasa en todos los gobiernos, pero siento que él ha tenido muchos cambios de gabinete claro, como que la gente que no lo acompaña quizás no está en óptimas condiciones o en verdad no está trabajando como Boric quiere, yo no sé las razones de los cambios de gabinete, solo sé que él ha tenido muchos cambios de gabinete yo sí la sé en ese momento había todo un rollo con Jackson con Giorgio Jackson había que sacar a Jackson porque Jackson lo habían cambiado de gabinete ya, lo habían sacado de donde estaba y lo pasaron a lo sacaron del, no me acuerdo era como del primer piso de la moneda y lo pasaron al seguro como a otro lado pero en el fondo lo sacaron al viviendo al Mideplan si no me equivoco como a ese ministerio de vivienda o social ah ya, perfecto porque generaba muchísima polémica el tipo donde estuviera porque él era ya me acordé él era el jefe de gabinete entonces él estaba encargado de negociar con las cámaras con el congreso y en el congreso lo odiaban por todo lo que había dicho el huevón en el periodo de campaña o sea bien odiado tengo que decirlo más allá de que este sea mi gobierno porque yo soy soy borista todo el rato para que lo sepan el huevón era un lamentablemente se disparó en la pata con la campaña que hizo previamente y le hicieron no lo iban a escuchar no iban a negociar con él en el fondo la cámara iba a poner muchísimas restricciones para que entraran los proyectos del gobierno entonces ese segundo gabinete principalmente fue por eso ya entonces si yo voy a ver los tránsitos cerca de este cambio de gabinete efectivamente tenemos ahí sol urano urano muy activo urano en febrero y marzo estuvo muy muy activo cambios harto cambio muchos cambios después dentro de ese mismo mes quiero hacer una mención en rosa a una de mis actrices favoritas desconozco el país asiático del cual ella es así que no quiero estereotiparla en nada pero Michelle Yeoh de la película como todo nada y junto todo siempre todo el mismo tiempo esa wea todo el mismo tiempo en todas partes ya esa película la he visto cuatro veces y las cuatro veces me ha hecho llorar gana el Oscar a mejor actriz por esa película un hecho histórico de Taiwán porque puta desconozco no sé si es de Singapur de China puta puede ser que sea de Singapur incluso que haya vivido en Singapur y se haya movido de China puta la desconozco no sé específicamente de dónde nació y yo lo veo pero sí claro como fan de las mujeres y aquí apoyamos el culto de las mujeres Michelle Yeoh gana el Oscar a mejor actriz por esa película ya mientras la Vale busca específicamente de dónde es esta actriz el 17 de marzo comienza el otro tour importante como dije al principio estuvo el Renaissance Tour de Beyoncé el 17 de marzo empieza The Eras Tour de Taylor Swift lamentable que no se haya Malasia bacán lamentable que no se haya presentado en Chile porque yo entiendo por qué pudo no haberse presentado en Chile fue a la misma fecha de los Juegos Panamericanos entonces habiendo trabajado en producción el estadio nacional no estaba apto ni estaba recibiendo shows por ende ella es de show de estadio obvio que no hay otra manera a Chile y no hay otro recinto en Chile que la aguante sí no hay otro recinto así que no no pasa el tour por Chile pero sí pasa por Argentina yo conozco un montón de gente que pasó por Argentina que fue a Argentina así que no pero wean bacán yo hubiese sabido que iba para Argentina hacía el esfuerzo y me compraba entrada porque su show es icónico ella es icónica de hecho así que aparte de un tour que le ha ido muy bien este año estoy buscando estoy tratando de ver el 11 de marzo que fue cuando la Michelle se gana el Oscar quiero ver dónde tiene el tránsito la mujer porque ella es una leonina con luna en libra ascendente no lo tenemos aquí creo creo que no está el ascendente de ella sí no está el ascendente de ella pero en el fondo el tránsito que estaba teniendo ella en ese momento se daba sobre efectivamente lo pisciano de su carta todos los tránsitos estaban activos desde lo pisciano estaba la lilita en Leo y el área pisis de su carta es Júpiter entonces Júpiter Quirón ella sanó una herida con este Oscar guau guau ella sanó una herida con este Oscar así que felicita justo a ella la tengo un poquito más adelante porque también este año tiene otro hito importante en su vida que yo creo que parte de lo que lo gatilló fue esta ganancia del Oscar así que más adelante lo tengo en un mes para que volvamos a hablar de ella ya pasando para abril algo icónico chileno que yo creo que nuestra generación conoce yo no sé si los boomers cachan ojo amiga que entramos en temporada de eclipse ojo que aquí empezamos temporada de eclipse de hecho si yo tuviera que destacar tránsitos de marzo es que en marzo tuvimos dos lunas nuevas en Aries o sea tuvimos luna llena en Aries tuvimos luna nueva en Aries y despuésito tuvimos el primer eclipse del eje de Aries ya porque aquí iban a empezar los quiebres cabros si yo le voy a el exe de aquí para adelante hueón se separó una cantidad de gente hueona de hecho julio es crítico el primer eclipse Aries Libra les voy a decir la fecha antes de que la Maca lea ninguna hueva el primer eclipse fue el 20 de abril ya y fue en Aries lo vamos a tener como como referencia pero lo tengamos considerado el 20 de abril para allá afirma de los chistes con miércoles ya el 4 de abril en Chile vuelve después de un un hiato bastante largo en imprenta en prensa escrita vuelve la revista cara y revista vanidades a como se llama a comercializarse felicidades a las editoriales que la sacaron a la luz muy feliz vaya que no sean revistas que yo consumo el periodismo escrito no puede morir hay que decir así que vuelve esa icónica revista de Chile me preguntan ya como le fue a ese retorno porque el día que lanzan Mercurio está cuadrando Pluto por mi niña elegiste el peor día para lanzar a tu madre no están colaborando ojo que ahí depende porque claro habría que sacar la carta natal de la revista claro y ver específicamente como anda la natal de la revista para ver si es que efectivamente esta cuadratura afecta claro efectivamente el 14 de abril se promulga la ley que ya hoy es ley y está entrando en vigencia la ley de reducción de jornada laboral en Chile pasamos de 45 horas laborales a 40 así que ese día no me voy a creer esto coincidencia no lo creo ese día bueno el sol está conjunto a Júpiter Júpiter es un planeta que está súper ligado a las leyes a los sistemas judiciales está en conjunto a Júpiter en verdad esa conjunción se va a partir el 11 pero en el fondo seguramente toda la promulgación de la web se hizo en esos días y el día 14 que es el día de la promulgación me imagino que esa promulgación no estuvo exenta de problemas porque Venus estaba cuadrando Saturno pero de nuevo cuadrando como a la estructura al establishment yo no hago la estabilidad cuadrando la estructura pero claro cachai como wow coincidencia no lo creo el 22 de abril se casa la medallista americana o norteamericana más importante de la gimnasia artística Simone Biles espero estar diciendo bien su apellido es que aparte la Simone Biles se ha hecho famosa en otra weá yo la amo o sea creo que es una de las pocas deportistas de alto rendimiento que ha hecho ¿saben qué? estoy cansada bueno piensa la mierda ¿sabes? y seguramente se retiro para esto va a ser feliz así que felicitaciones sí o sea entiendo que ella sigue siendo gimnasta sigue compitiendo por Estados Unidos pero ya no no tiene la misma presión que tenía de claro lograr las medallas ella ya es medallista olímpica así que felicidades por su por su matrimonio ¿no vino a los panamericanos? desconozco creo que no ya pasando a mayo algo que a mí me dolió mucho mucho porque era fan de esta serie y por esta weá me quedé coja y a la mitad de la quinta temporada de Yellowstone el 2 de mayo se anuncia la separación de Kevin Costner maldito CTM porque gracias a esta weá todavía no puedo saber qué chucha pasa weón con Yellowstone con mi papá estamos vivos de esa serie onda la weá en verdad como que no 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 bueno y el mismo 2 de mayo surge la mayoría de los escritores productores camarógrafos se unen a la huelga en Hollywood como conocía yo tengo comentario respecto a eso ya quiero saber tu perspectiva como desde el mundo del periodismo porque a mí esta weá me parece importante conversarla yo estoy 100% de acuerdo con esa con esa huelga de hecho es algo que hablamos con mi marido hace muy pocos días porque es algo que está pasando muy similar en el mundo del gaming y siento que estos tienen que entender chiquillos que la primera vez que se dio este tema a nivel social fue con el con el rubro de la música porque en el fondo aquí lo que pasa es que nosotros teníamos promulgaciones de ley y temas como salariales en base a la compra de tickets y las reproducciones como en físico cuando tú comprabas un disco cuando yo hago un concierto el artista recibe ¿qué pasa cuando la música se digitaliza? yo en el fondo el medio tipo Spotify perdón que papito Spotify no noche pero Spotify paga por el derecho del uso de la canción entonces los artistas dicen chucha pero a mí en Spotify me están reproduciendo 40 millones de veces ¿dónde está la plantita de eso? esa fue la primera vez y que fue hace como uno o dos años hoy se vivió o sea en mayo se vivió con la huelga de actores quien lideraba esta huelga era Nani Fine sí Nani Fine Fran Nani sí Fran Fran Fine bueno en simultáneo chiquillos Mercurio se puso a retrogradar el sol ingresó a Gémini qué más tengo aquí anotado y el sol estaba haciendo conjunción con Géminis y el sol estaba cuadrando a Lili Lili que estaba en león a mí no me están viendo no me están reconociendo no me están pagando se van a la chucha se dejan de reproducir esto es injusto porque en el fondo el mercado cambió y es algo que hoy está pasando en los videojuegos porque los videojuegos ahora se venden de manera digital entonces qué le pasa a los productores de esto cuándo me van a pagar si la gente no va a comprar el juego lo va a comprar digital y la versión digital es más barata y con la plata más barata no alcanzamos a producir los juegos que estamos produciendo sí ahí se desencadena esto es un cambio del mercado sí se desencadena un cambio de industria súper importante sí brutal de importante así que yo apoyo esta huelga porque encuentro que Nani Fine tiene toda la razón como es como lo que le pasa contra todos los chilenos que van a la divina comedia todos los hueones que van a la divina comedia pagan derechos divina comida o sea eso divina comida pueden reproducir la hueva todas las veces que quieran sin pagarte derechos si la edición se está pasando por la raja algo que ya se resolvió en el fondo en la huelga de actores sí sí otra cosa que otra cosa que alegaban dentro del gremio y porque se sumaron también los escritores productores e incluso hasta camarógrafos porque claro con la introducción de inteligencias artificiales como ChatGPT muchos muchos guionistas empezaron a quedar sin trabajo y creadores de muchos guiones contenido historias propuestas creativas se estaban quedando sin pega justamente por la introducción de la inteligencia artificial lo cual aquí no estamos en contra de eso de hecho tanto la Vale como yo lo usamos muchas veces para incluso escribir nuestras propias descripciones de los posts que hacemos en redes sociales pero no puede quitarte el trabajo el hecho de como tener la introducción a esta herramienta debe ser un complemento entonces claro se luchó ahí partió la huelga de hecho empezaron a salir también un montón de series en Netflix con la introducción de nuevos actores que fue muy muy feo yo ahí no sé cuáles las líneas de tiempo probablemente esto estaba proyectado de mucho antes y ahora fue como lo tengo que soltar porque ya es lo que ya tengo en el calendario lo tengo que hacer sorry pero como que igual dejó entrever fue como un fuck you de Netflix Amazon puta no sé si stars pero todas las cosas creativas que se estaban dando vuelta yo siento que es un es un estilo muy antiguo como bueno si no te gusta te vas detrás tuyo hay 80 personas que quieren tu trabajo exacto y eso es desvalorizar el arte y el talento entonces siento que la huelga de partida que siento un precedente en el mercado si no fue una huelga de trabajadores nomás en el fondo de partida es un rubro que tiene muy poca protección social o sea los actores que no ganan lo que ganan porque en el fondo Nanny Fine lo que estaba haciendo era abogar por los hueones no los que ganan los medios cheques no los secundarios los extras por el actor chiquitito o por los que tienen series que son muy exitosas y se siguen reproduciendo hasta el día de hoy que ellos ya no están en taquilla Nanny Fine no ha hecho ni una huea más y entonces al final es como chucha si siguen reproduciendo de Nanny páguenme los reruns que es lo más lógico cachai como obvio y Netflix ahí forrándose bueno acto seguido Netflix nos subió la tarifa cabros acto seguido Netflix subió su tarifa continuando entonces con los eventos de mayo el 5 de mayo se corona el rey Charles III con su voy a hacer un poco falta de respeto pero con su side chick la Camila que yo no soy yo no soy fan de Camila bueno tú eres fan de Camila a mí no no como que entiendo valoro valoro la voz entre ellos pero sí como que entro en un dilema moral interno hueona frente a como Camila Camila Parker Balls bueno dentro de esa misma fecha más o menos porque la Vale lo está buscando nace Astro Curiosos hueona en mayo nace Astro Curiosos a mí me encantó este evento astrológico porque estaba súper relacionado al eclipse del 5 o del 4 si no me equivoco de mayo voy a chequear esa información pero claro tuvimos el primer eclipse el 5 de mayo y Juan Carlos se coronó no me acuerdo si el mismo día el mismo día el mismo día ya y todo el mundo decía pero que como este hueón se corona con luna llena y cuando le abrimos la carta cachamos que el flaco estaba matando a la mamá pero le estaba haciendo un araquiri a la vieja un araquiri se acabó tu reinado ahora porque yo ya no le tengo bronca a Camila porque Camila existe antes de Diana existe antes de que Carlos cuando Carlos era un pelmazo y fue una hueona que lo ha aguantado que se aguantó las humillaciones que el hueón se casara concha de tu madre en una iglesia televisado a nivel nacional sabiendo que la noche anterior había tirado con ella entonces para mí Camila es una hueona que yo puta obvio que no me cae bien porque es la otra hueona de Diana que es una persona que nosotros queremos mucho pero desde la visión feminista hueona para mí el concha de su madre es Carlos estoy 100% de acuerdo Carlos 100% de acuerdo me soltó a esa mujer porque bueno era un calzonúo y le diría a Camila opiniones para todo entonces me perdonáis aquí el concha de su madre es Carlos estoy 100% de acuerdo Camila no es de mi agrado porque quiero mucho a Diana pero hueón Camila es una víctima de toda esta hueona ahora quien es la más concha de su madre la reina Isabel estoy demasiado de acuerdo la reina Isabel porque aquí en el fondo la reina Isabel le cagó la vida a la hermana le cagó la vida a Carlos hueona le cagó la vida a todo el mundo hueona por la imagen de la corona por no modernizar una hueá que necesitaba ser modernizada y que yo creo que Carlos lo va a hacer ¿cachai? entonces desde ese punto de vista yo a la Camila no le tengo bronca no es de mi agrado no sería amiga de la Camila sí ¿cachai? pero en el fondo es como puta la flaca estuvo ahí en las sombras y se bancó ¿cuántos años? eso es amor el hijo de puta que es Carlos y bueno más que amor yo creo que esa hueá es dependencia emocional yo creo que eso es una relación de dependencia emocional y yo misma sí pero vale estaría ahí tú ponte tú en su lugar o sea yo sé que obviamente desde nuestra posición vamos a tener como experiencia y decisiones súper distintas pero yo en su lugar hueona yo o sea a mí me hacía esa hueá me estáis dejando en vergüenza a ojos de todo el mundo andate a la chucha o sea yo lo haría te corto yo lo haría no yo yo me vengo yo me vengo luna en aries termino vendo la historia vendo la primicia me hago una imagen pública advoco por cambiar las leyes de la corona hueona no a mí esa hueá no me la significa no yo te juro porque más encima ella está en una posición de que no hubiese tenido nada que perder ¿cachai? entonces yo por eso te digo yo ahí creo que hay una dependencia emocional ahora yo tampoco creo que ella fue hueona porque dijo ella también tenía una relación con otro pero espérate vos o sea si tú erís la amante del rey erís amante de un hueón que tiene mucho poder yo ahí entiendo que claro ya yo me la voy a bancar porque aquí estoy guavuita puta ya ok costo-beneficio ¿cachai? estoy haciendo una inversión porque esta hueona en algún momento va a pagar ahora está pagando ¿cachai? pero para mí yo soy la persona más importante en mi vida entonces a mí esa hueá es una tremenda falta de respeto por años por años entiendo que quizás ella también haya estado en su posición de valor de valorar la corona ¿cachai? yo entiendo que esta hueá es importante para ti por ende ok ya yo voy a estar contigo te voy a apoyar ¿cachai? por eso te digo no la juzgo desde mi posición si a mí me pasa esa hueá yo haría eso pero también tengo que estar ahí viviendo la quemada de las papas buenas porque si no ahora te puedo decir que me voy a vengar pero después ahí estoy enamorada hasta las patas buenas y te digo como así no sé en verdad yo me voy a levantar porque lo vamos no hueona no mira a mí me pasa otra cosa a mí me pasa otra cosa con ella yo siento que ellos trataron de dejarlo ella se casó él se casó ella le puso le dijo que no muchas veces si bien no estoy de acuerdo y no habría hecho las cosas que hizo ella puta siento que una relación que tiene tanta paciencia que es tan paciente hueona y que es tan constante porque ellos nunca dejaron de estar sí pues nunca dejaron de verse nunca y ella se casó con otro hueón tu hijo con otro hueón no sé si tuvo hijo no estoy segura pero se casó con otro hueón y el hueón también era súper consciente de Carlos en el fondo no lo pudieron evitar y bueno Carlos es piscis súper pegado no sé si es piscis a ver espérate pero tiene un piscis fuerte si me equivoco tiene la luna en escorpio tiene la luna en escorpio igual que yo es pegado se enamoró cagó no miento estoy súper mintiendo tiene el sol en escorpio y tiene la luna en tauro y tiene el ascendente Leo este hueón se enamoró y cagó es súper parecido a mí y Carlos esa es la T cuadrada de su vida pues hueón qué fuerte es muy heavy hueón entonces yo Carlos encuentro que un pelmazo como que su rollo es que el hueón tiene poca persona ese Leo tiene que tomar fuerza y con Plutón ahí como que siento que ya vamos Carlitos ¿encuentra que haría un concha tu madre hueón por todo lo que hiciste a Diana? sí que hueón sí espero que con Camila te portéis bien hueón más lo que te costó la hueá concha asumiendo que Carlos escucha el podcast efectivamente ahora Mercurio dale amiga pasando a junio entonces un hito icónico que aquí quise rescatar porque mi amiga es fan de esta esta estupidez que surgió en la TV chilena hueana el 17 de junio empieza Gran Hermano en Chile bueno seis meses estuvieron a los hueones adentro qué fuerte hueona yo yo lo tengo anotado porque respeto que a ti te gusta esta hueada pero tú sabés cuál es mi posición aquí nuestros auditores saben cuál es mi posición así que lo vamos a dejar ahí hay muchos auditores hay muchos auditores que echaron de menos hueona el pesito de Gran Hermano sí hueona bueno este año también dato súper importante que voy a hablar de los dos al tiro este año Chile fue uno de los países golpeados fuertemente por lluvias e inundaciones este año hubo más de 40.000 personas damnificadas en Chile por las lluvias sobre todo en la zona centro sur e incluso después de Valparaíso a Bío Bío que fue la segunda en agosto de hecho tengo amigos gringos que me preguntaron como hueona estáis bien estáis viva qué onda salió en la noticia a nivel mundial entonces claro Chile fue muy 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 golpeado por estas catástrofes Chile bueno constantemente somos golpeados por catástrofes somos como para mí somos un país muy yeta hueona porque si no son incendios son lluvias inundaciones son terremotos hueona yo te puedo decir quién fue ya planeta adivina que planeta estaba tremendamente activo este mes Neptuno si tuviera que apostar Neptuno efectivamente Neptuno tuvo su cuadratura con el sol el 18 de junio Neptuno cuadró también a Mercurio ¿cachai? no bueno Neptuno para más remates después inició su movimiento retrogrado entonces el protagonista del mes era Neptuno ¿y Neptuno ¿qué trajo? Agüita Agüita y siempre cuando el sol se contacta con un transpersonal Plutón Neptuno Urano cualquier fuerza de la naturaleza está a la orden super latente ¿y por qué digo esto? porque los transpersonales nos afectan como generación no a ti personalmente solamente eso es una visión que tiene 150 200 años de historia originalmente en la vida cuando estos personajes aparecen también se asocian a efectos colectivos eventos que sufrimos sufrimos como sociedad ¿ya? para que quede como de nuevo con esto no quiero meter miedo de que cada vez que haya un contacto puta lo más probable es que estadísticamente si suceda algo no necesariamente en Chile puede haber un terremoto claro en otro lado ¿cachai? claro de hecho no estamos levantando la información de los desastres naturales a nivel internacional estamos hablando de Chile mmm ¿cachai? pasemos entonces al mes de julio y aquí de julio de julio en adelante tenemos varios términos que voy a hablar de los términos de aquí a fin de año porque muchas parejas se separaron desde julio yo tengo aquí las que a nosotros a mano duele y las más importantes y las que probablemente todos vayan a conocer primero las que nos íbamos mandando por whatsapp sí weana el 5 de julio se separa Billy Porter un actor africano norteamericano de una de las series que a mí me encanta que es Pose de de FX creador Ryan Murphy muy buena LGTQ gran activista ahora está en su beta de músico es cantante ahora ha sacado un par de canciones bastante importantes así que a mí a mí esa me dolió mucho el día después weona el día después nos llega el bombazo de la separación de Ricky Martín weón con su madre como dato freak el día después de eso nace y muere lo que a mí me encanta asociar como a la misma muerte y vida que tuvo Pokémon GO nace Instagram Threads tiene la mayor cantidad de salto de usuarios a nivel ingreso y descargas de la aplicación pero el pic del gráfico es como Plutón en acuario Plutón retrogradando en acuario esto es Plutón es como si era una buena idea pero amigo tenemos que revisarla y Plutón se vuelve bueno continuando continuando con las separaciones importantes esto es el 16 el 17 perdón de julio se separan dos grandes Ariana Grande y su marido Dalton y Sofía Vergara y Joe Manjanel se separan me duele más la de Sofía Vergara porque yo pensaba que esos hueones eran como dos gotas de agua o sea como que uno lo mire y dice obvio como hueona obvio y hueona se separan ahora ojo el 17 de julio tenemos oficialmente el cambio nodal o sea lo que yo les dije con el eclipse de marzo con la temporada marzo donde tenemos el primer evento Aries Libra que va a empezar a hablar del yo y el tú y los límites ya se como en el fondo eso fue un se vienen cositas como les dije en julio ya la hueva está acá con chalalora el nodo ingresa Aries y también al mismo tiempo ingresa Libra y empiezan los quiebres mierda y no cualquier quiebre quiebre de relaciones largas además está el girón en Aries entonces eran separaciones es que así como terminan relaciones largas comienzan relaciones largas también por si acaso así como terminan relaciones eternas todas las relaciones que se gestan en este eje probablemente muchas de ellas sobre todo quienes tengan emplazamientos en esta área experimenten vínculos bastante importantes y largos ya como un año dos años para mí son largos sí o sea ya más de un año para mí ya es como una relación establecida pero eso eso va a seguir pasando chiquillos en los próximos meses y se va a acrecentar sí ahí vamos vamos a entrar vamos a entrar respecto a eso bueno otro dato friki importante que sí quiero mencionar porque para mí esta hueá abrió espacios de resignificación de creencias y de mis propios morales frente a como yo enfrentaba mi vida a nivel personal el efecto barbie heimer ese mismo día se estrenan dos películas que este año también se robaron el spotlight de este año open heimer y barbie las dos se estrenaban el mismo día las dos rompieron bastantes récords pero por qué quiero hablar de esto como importante porque a mí buena open heimer me dio una ansiedad yo te juro que desde ahí va a sonar muy loco esta hueá pero yo te juro que en una vida pasada yo estuve en ese momento porque estuve bastante cerca hueá de pararme del cine e irme porque me me puse a sudar me puse a tritar lloré hueá como que me dio tanta angustia la película me dio tanta pena la hueá como sentí todo lo que estaba sintiendo hueá open heimer en la película así fue muy brígido entonces siento que se abrió también es super buena es que no se abrió emocionalmente para verla se abrió siento como el mismo espacio que hoy en día se está abriendo frente a la inteligencia artificial el hecho de tener acceso a grandes herramientas que a la vez lo hemos hablado en otros capítulos en rincón mágico la misma herramienta puede sanar pero a la vez puede generar un nivel de destrucción super importante entonces siento que esta película habla un poco de eso yo en verdad la recomiendo vayan que podamos hacerlo muy abierto vayan muy abiertos a tener este tipo de discusiones y lo invito a que se abran a estas discusiones porque siento que son importantes a nivel sociedad y la segunda por supuesto Barbie porque para mí es como la oda al feminismo del siglo XXI de hecho la escena que más me gusta es cuando América Ferrera dice como tenéis que ser flaca pero no podéis ser muy flaca tenéis que ser como con curva pero no podéis ser gorda el pantalón tiene que ser de cierta talla tú puedes decir que no pero no podéis decir que no muchas veces porque si no sería una maldita ay que sería una maldita entonces no podía estar en ciertos puestos de trabajo y weana como eso para mí es lo más icónico de la película porque refleja yo me atrevo a decir que el 100% de las mujeres nos hemos enfrentado a eso y lo digo con total propiedad yo no conozco ninguna mujer que no haya pasado por ese problema moral que es parte de la conversación como a nivel sociedad que tenemos que tener hoy en día entonces que bueno que salieron esas dos películas ese mismo día siento que también marcaron el 2023 de una forma importante y ahí claro ya para continuar con las separaciones porque ya estamos retomando el tema de las separaciones weona el 25 de julio se separa Rosalía hero Alejandro que dolor más grande que a eso lo transmito weana que dolor más grande su nuevo novio que corre las malas lenguas es el actor Jeremy Allen White que salió en series él salió en la serie de HBO que se llama Shameless que es una serie muy muy buena muy buena y también ahora es el actor de una serie que está también muy muy en boca en Amazon que se llama The Bear si no me equivoco si The Bear mismo tiempo que se estaban diciendo que habían muchas weas crípticas de que habían dicho que Rosalía y Ro no habían terminado y que esta buena una estrategia martín pero no Rosalía ya dio vuelta a la página amiga convengamos que ellos estaban comprometidos para casarse un par de meses antes Ro le había pedido matrimonio y ya estaba con el anillo bueno tuve yo quería ver ese vestido de novia tuve la suerte weana de ver a Rosalía en Lollapalooza este año muy buen show ella es o sea weana no es que su vibra es ella tiene venu en área entonces yo estoy obsesionada con ella ¿cachai? Evides todo el rato bueno ¿qué más pasó amiguita? tomando volviendo a retomar a la actriz Michelle Yeo y porque quiero quiero conversar de esto porque también como dijo muy bien la Vale aquí hay matrimonios para largo y Michelle Yeo el 27 de julio contrae matrimonio después de 19 años de relación con su pareja ella por fin siempre estuvo comprometida comprometida estuvo comprometida 19 años y dijo como ya bueno casémonos casémonos ya es que ahora que tengo un Oscar tengo plata para pagarme el matrimonio hueón así que por eso por eso yo por eso yo decía que claro esos tránsitos que ella tuvo en su carta como el tema quironiano como dijiste tú como sanuda ella probablemente dijo como ya ahora sí cumplí esta meta que para mí era quizás algo que jamás pensé que iba a lograr lo logro y ahora como que todo es posible entonces me voy a casar y las dos muertes lamentables que están como ya a fin de mes el 26 muere Sinead O'Connor de nothing compares yo creo que esa mina quería morirse hace rato esa flaca tenía que tenía que descansar sí una vida muy dura mucho abuso una vida bastante compleja una vida que tuvo dilemas religiosos muy importantes porque si lo recuerdan bueno aquí la gente más vieja lo va a recordar pero ella sale en el show americano SNL y sale rompiendo las fotos del papa esa weá es muy icónica bueno ella fue en un colegio de monjas y la abusaron puros curas sí así que lamentablemente fallece Sinead O'Connor y la última muerte que a mí me dolió mucho porque yo soy fan de esta serie de la serie de HBO Euphoria muere el 31 de julio Angus Cloud Fesno muere Fesno qué doloroso sí lamentablemente un par de semanas antes de su fallecimiento todavía falleció su padre él nunca se recuperó de esto así que fallece Angus Cloud puta 25 años weana 25 años muy muy fuerte también se murió Tony Bennett este mes murió Tony Bennett también a los que son fans del jazz yo por eso lo puse porque a mí me gusta mucho el jazz y él tiene obvio discos con Lady Gaga tiene una colaboración muy buena increíble increíble claro fallece Tony Bennett también en julio ya para pasarnos a agosto otra separación importante que lo dijimos en un par de capítulos de Astro Curiosas el 2 de agosto se separa el primer ministro de Canadá Justin no sé cómo se pronuncia su pillo Thoreau bueno él él se separa después de creo que 15 años de matrimonio 14-15 años de matrimonio la relación te puedo contar algo que tiene nada que ver y que es algo que yo también le tengo mucho miedo porque yo también llevo esa cantidad de tiempo y también estuve en una crisis matrimonial Neptuno ingresó a Pisces hace 13-14 años entonces también muchas relaciones que estuvieron con este tránsito pueden haber comenzado con el ingreso de Neptuno en Pisces que es como el amor mágico romántico Disney y con las ya los últimos grados de Neptuno en Pisces ya casi entrando a Aries que creo que a finales del 2025 o a principio del 2025 muchas relaciones que estaban amparadas por este tránsito que era muy lindo muy Disney se van a caer entonces que hayan relaciones de 10-15 años a mí me dicen aquí hay algo también de Neptuno en Pisces del ciclo de Neptuno yo le tengo pavor le tengo pavor porque yo me puse a pololear el 2010 justo para el ingreso de este tránsito y falta tengo que sobrevivir y para mí en mi casa 7 en mi casa 7 y Pisces está interceptado entonces a mí tengo pánico pero yo sé que la EB me diría no tengáis miedo de mirarlo a él si no se consiente del tránsito y ve que te invita a trabajar entonces desde ahí yo digo todas estas relaciones largas también se gestaron con este tránsito y este cambio nodal que ojo el próximo signo donde va a estar el nodo es Pisces coincidencia no lo creo sale Neptuno entra Pisces y por ende comienzan los eclipses en esta zona si si le estoy contando una hueá del próximo de mi chiquillo acuérdense de mi acuérdense de mi hoy 14 de diciembre del 2023 le estoy avisando una hueá que pasará el 2025 para que lo tengan claro otra separación importante que pasó en agosto el 17 de agosto que a mí esta relación nunca me gustó yo de hecho siempre que la veía en redes sociales era como siempre me generó mucho ruido mucho ruido el 17 de agosto luego de prácticamente un año y medio casi dos años de matrimonio se separa Britney Spears y no voy a mencionar el nombre ese hueón porque no vale la pena porque no para que no le demos más plata pero aquí somos fan de Free Britney así que que bueno que se separó porque hueona francamente ahora ellos estuvieron juntos estuvieron juntos seis años si no me equivoco duraron un año y medio dos de matrimonio y ya se le pegó la pata en la raja porque había rumores de infidelidad no hay nada confirmado pero hubo rumores de infidelidad ya y bueno algo importante que quiero mencionar como catástrofe que pasó en agosto también a principios de agosto fue hubo incendios muy grandes en hawaii y a fin de mes salió un video de la roca espérate con los incendios en hawaii ya pregunta ¿qué planeta estaba activo? ¿te acuerdas que hay este dique que este planeta tenía dos cuadraturas ah urano yo te acuerdas que este planeta tiene dos cuadraturas urano por supuesto empezó a ser de las suyas de nuevo ¿cuándo? desde el 9 de agosto coincidencia no lo creo no lo creo que heavy bueno los incendios de hawaii tienen mucha controversia a su alrededor porque fue un día bastante raro hay muchas teorías de conspiración respecto a eso las alarmas no sonaron no había agua como los los first responders que son como los bomberos la ambulancia y todo como que no había comunicación cagó la señal de los celulares entonces como que y coincidentemente solo se quemaron las casas de la gente que toda su vida había vivido ahí y las casas como más pituquitas las de gente más plata como que en realidad el incendio ni siquiera pasó por ahí entonces está raro Mercurio puede retrogradar el 23 ojo Mercurio estaba en presombra Mercurio estaba entrando a presombra cuando esto estaba pasando ¿por qué menciono esto? porque como les dije en redes sociales salió de hecho particularmente en TikTok salió un video de La Roca con Oprah hablando de la creación de un fondo monetario de ayuda para las víctimas de los incendios en Hawái ¿por qué generó controversia esto? porque para mí y yo lo entiendo completamente si dos personas que en conjunto tienen un patrimonio que podría eventualmente quitar la hambruna del mundo weona porque Oprah es billonaria y La Roca está cerca de ser billonario es una de las mujeres más millonarias del mundo el patrimonio de La Roca es alrededor de 800 millones de dólares ahora yo entiendo voy a hacer el disclaimer porque como comercial tengo que hacer el disclaimer patrimonio no es igual plata en la cuenta corriente o sea no significa que porque el weón valga 800 millones de dólares él tenga 800 millones de dólares en su cuenta corriente pero si es importante recalcar que él tiene los medios para poder donar el 1% de su fortuna que el 1% es 8 millones de dólares si no me falla el cálculo y le pide plata a la gente que hoy en día Estados Unidos está viviendo su retorno de Plutón Estados Unidos está pasando por una crisis económica importante ya hace prácticamente el año pasado desde un año más o menos que están viviendo una crisis desde que Plutón pisó por primera vez a Acuario o sea y por eso generó controversia como dos weones que tienen la capacidad de donar el 1% de su patrimonio y aún así no les va a doler a su cuenta corriente y tú le estás pidiendo plata a la gente que con CUEA tiene para terminar el fin de mes bueno salió el video quedó la cagada La Roca salió pidiendo disculpas entiendo que Oprah no se ha pronunciado al respecto y ahí claro entra toda la la conspiración de existe un tema impositivo a nivel de pasa también en Chile acá muchas empresas lo hacen que es como quiere donar 100 pesos a la cuestión de no sé X fundación en el supermercado en la farmacia en todos lados pero eso para que usted lo sepa eso ayuda a que las empresas no paguen tanto dinero como deberían ya así que si usted quiere donar hágalo face to face personalmente deposite usted directamente a la fundación X a la cual usted quiera donar no lo haga a través de esta empresa yo no lo recomiendo porque lo único que estamos haciendo es ayudar a que no llegue menos impuestos de lo que nos debería llegar ya para mí es súper doloroso este tema porque yo a la Oprah a la Oprah como comunicadora como mujer la admiro muchísimo es una huevona que voy a hacer su pronóstico contigo esta polémica a mí no me quita nada la admiración que le tengo porque siento que si es por eso no hagamos teletón no hagamos un montón de huevas es que es el dilema ético-moral que surge alrededor de esto es responsabilidad de Oprah es responsabilidad de Oprah y de Gwen Johnson ir a ayudar no no es responsabilidad de ellos ahora de que van a tener beneficio al hacerlo por supuesto me molesta que lo tengan no huevanas están perdiendo están dedicando tiempo energía y dinero a hacerlo sí encontré que la polémica fue un poco exagerada sí la verdad es que sí porque para Catrina pasó la misma hueva ¿cachai? entonces siento que había hoy en día hay un cambio en la sociedad frente a este tipo de cosas sí no es que lo que hayan hecho no lo hubieran hecho antes pero chiquillos Plutón en Acuario dejó su huella Plutón en Acuario dejó su huella y no nos gustan los oligarcas no estamos de acuerdo con los oligarcas odiamos a los ricos del mundo y si estos conchas de su madre se metieran la mano al bolsillo no habría hambruna en África que es lo que le está pasando a Mr. Beef ¿tú cachai la polémica de Mr. Beef? sí no es Mr. Beef Mr. Beef es un youtuber no Mr. Beef no Mr. Beef es un youtuber Beast no estoy segura pero este es un youtuber gringo que eso Mr. Beef es un youtuber gringo que agarró toda la plata o sea recaudó fondos y dijo hueón voy a ir a construir 100 pozos en África sí pozos de agua por supuesto 100 pozos de agua y nadie le creyó y el culiado se fue a África y empezó que onda muy fácil como que el hueón demostró la burocracia detrás de la falta de agua en África y el culiado lleva como 60 pozos y lo quieren echar hay todo un movimiento pero político que no está de acuerdo con lo que está haciendo este hueón pero por supuesto porque les caga todo el sistema obviamente que Plutón en Acuario lo que está lo que lo que trae es un no nos interesa tu plata y si eres mucha plata amigo pague entonces siento que es una polémica que para mí es muy sacada del hoyo siendo súper honesta porque es una hueá que se ha hecho siempre entonces ¿cuál es el cambio? el cambio social sí el cambio es 100% social entendamos también que Hawái es un es como una municipalidad de Estados Unidos pero es la misma Guaquí y La Pascua chiquillo sí exactamente o sea son son otra cultura son son yo hasta el día de hoy creo que ellos deberían tener su propia jurisdicción frente a todas las cosas que pasan porque viven viven y manejar su plata exactamente viven otro contexto o sea como que guan no yo no ahí no me metería manejar su plata esa es la hueá manejar su plata ahora claro yo digo bueno Dwayne Johnson y Oprah Winfrey estaban llenos de buenas intenciones sí po pero lanzaron su mierda Mercurio Retrógrado chao hermana por supuesto que el mensaje sí po no se iba a entender sí para mi remate era un Mercurio Retrógrado empírico el orden la eficiencia hueón los detalles la transparencia la verdad toda esa hueá amiga leíste súper mal súper 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 mal en el post tránsito ¿hacemos a septiembre amiga? sí vamos a septiembre en septiembre tenemos nuevamente más separaciones se separa Sophie Turner y Joe Jonas una separación muy controversial que ha estado llena de como pequeños shades que se tiran entre ellos claro algo yo que celebro y siempre se lo voy a celebrar hueana que entiendo que Taylor Swift salió en un momento con Joe Jonas y luego de la la separación porque según lo que entendí como del timeline de esta separación es que él la demandó a ella después como por por la por la custodia de los hijos porque ella estaba en Londres y bueno no sé cuál es la discusión ahí pero frente a esto el mayor fuck you que le mandó Joe Jonas fue que se juntó a comer con Taylor Swift un fin de semana en Nueva York y hay una foto icónica y dicen que fue obvio una movida de publicidad pero fue como ah me llegó por esto dale salgo con tu ex no y se hicieron súper amigas son yuntas a la medida de hoy sí así que bueno es una guaya que me encantó como dato importante también quiero mencionar que este año el 8 de agosto Chile tuvo una participación en el mundial de rugby en Francia en Toulouse creo que se llevó a cabo el mundial de Francia así que felicidades a la participación del equipo chileno a los cóndores a los cóndores cóndores así que alguien si no escucha felicidades chiquillos por la participación en el mundial nuevamente y aquí algo importante el 11 de septiembre bueno el día de septiembre se celebran los 50 años del golpe de estado en Chile y el día después de este de hecho ni siquiera el mismo día de esta celebración renuncia George Jackson al mandato como ministro de que es lo que yo les decía ministro de vivienda y cuando termina lo de vivienda si no me equivoco aquí empieza a aparecer la hueá de los convenios no lo tengo aquí pero un mes después pero sí un mes después entonces a George de nuevo lo sacan de ahí porque igual es un hizo a ver yo a George de nuevo lo quiero mucho antes del plebiscito del primer plebiscito de la constitución lo quiero mucho antes de ese primer plebiscito después del primer plebiscito como cuando le pasó lo mismo que a Daniel Stingo hueona como personajes que eran hueón súper elocuentes se les subieron los humos hueón y se creyeron dueños de la RAI y se fueron al extremo para el otro lado ahora así como a nivel de tránsitos que estaba pasando en septiembre en septiembre estábamos volviendo a la vida siento yo estábamos no miento no estábamos volviendo a la vida en septiembre estamos saliendo del periodo de retrogración de Mercurio todos los planetas acordáis que dijimos que estaban todos los planetas juleados retrogrados y la hueá y que después del 18 de septiembre íbamos a estar mejor ya mira todas las hueás que pasaron este mes bueno sí te me pasaron un montón de hueás ese mes también pasó como lo mencionábamos como lo mencionábamos también pasó la siguiente inundación desde Valparaíso a Bío Bío todas esas regiones estuvieron muy golpeadas por las lluvias torrenciales intensas pregúntame 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 Néstor por supuesto por supuesto haciendo su oposición al sol anual desde el 19 en adelante qué fuerte buena coincidencia no lo creo así nomás lo voy a decir y bueno para cerrando ese mes al final tenemos la la icónica noticia que también dicen que fue una movida de publicidad uno de los uno de los jugadores de fútbol americano de los Chiefs si no me equivoco se viraliza como la nueva pareja de Taylor Swift y Taylor Swift es vista en el estadio mientras este hueón está jugando un partido de fútbol americano en eso las redes sociales enloquecen hay muchos tiktok hay muchas fotos de ella gritando ESPN se cambia el nombre de usuario en tiktok como taylor's version es muy chistoso te lo juro por Dios así así que bueno Mercurio estuvo muy activo haciendo tránsitos muy bacanes este mes o sea más ya que estuviera retrógrado hizo trígono con Júpiter hizo dos veces trígono con Júpiter en el mes y hizo también un trígono con Urano ya hace sentido porque un poquito de días después de esa de esa noticia termina y se oficializa el término de la huelga de los actores que habíamos mencionado que empezó el 2 de mayo aquí se finaliza la huelga por fin se llega a un acuerdo contractual de palabra porque el acuerdo se firma el mes siguiente pero se logra un acuerdo y nuevamente la gente puede volver a su a sus trabajos la huelga de guionistas en octubre bueno por supuesto el 7 de octubre un hecho súper importante que ocurrió a nivel mundial comienza el bombardeo en Gaza ya y nuevamente se reactiva también subí video lo hablamos acá y yo les dije no puedo hablar de esto porque nos van a bajar el contenido y hueona tate no pasaron días hueón y claro los tránsitos que tenemos en este mes son el sol hace su cuadratura a Plutón eclipse por ahí fue la fecha del eclipse y Marte estaba huevana portándose como la huea hizo posición al nodo cuadró con Plutón el 8 de octubre el día del bombardeo el Plutón estaba haciendo una cuadratura al sol ese mismo día de hecho voy a abrir la carta de ese día porque quiero ver en qué bola estaba Marte mira teníamos dos cuadraturas horribles teníamos la cuadratura del sol a Plutón teníamos la cuadratura de Júpiter con la luna y teníamos la oposición de Venus a Saturno o sea la huea estaba el cielo estaba en llamas y la tierra también coático estaba la conjunción del nodo norte con Quirón que hueón estaba el Marte en conjunción al nodo sur hueón hasta hueás yo me acuerdo que lo hablé y me bajaron el video también puta no es algo que se puede evitar de nuevo no lo podemos evitar no tiene que ver con nosotros son hueás mucho más grandes pero el cielo a veces es un traductor súper evidente hueona porque en el fondo para mí y yo aquí puta puede que mucha gente me odie yo apoyo a Palestina yo siento que Palestina es una nación ocupada es una nación ocupada yo aquí voy a hablar de geopolítica díganme otro estado aparte de el papado que sea porque soy religioso merezco un pedazo de tierra díganme que otra nación no hay otra sí es bueno es un conflicto que es milenario este conflicto lleva miles de años en la historia pero también es un conflicto muy político muy burocrático hay muchos países potencia involucrada una de ellas de Estados Unidos entonces estamos hablando de todo el mundo bueno si los bancos los medios de comunicación las grandes transnacionales son israelí estamos hablando de una nación o sea de una religión estamos hablando de una religión sí y nunca nos olvidemos de eso estamos hablando de una religión vamos a decirlo acá entiendo que ambas somos apoyamos la causa palestina lo que se está haciendo es un genocidio es que no hay por dónde se está haciendo un genocidio a palestina al congo y a sudán étnica son tres países que están sufriendo actualmente armenia también es otro país que también actualmente está sufriendo genocidio como se llame esa hueá se llama genocidio fin esa hueá se llama genocidio no tiene no tiene otro no tanto ucrania porque ucrania es un conflicto más geopolítico no pero si el caso del congo y el caso de armenia y el caso el caso de los palestinos es digno estudio porque finalmente hay un desplazamiento un desplazamiento humanitario brutal sin previo aviso en el fondo yo te di la mano amigo y te agarraste puta me agarraste hasta el culo cachai como literal y aquí no estoy diciendo que todos los judíos son sionistas no estoy diciendo eso yo no estoy hablando mal de la comunidad judía no al contrario no estoy antisemita pero yo sí no me gustan los sionistas y los sionistas es todo israelí que crea que por ser israelí merecen un estado-nación eso es el sionismo al que le gusta bien y al que no le gusta bien también entonces cualquier judío que crea que ellos se merecen ese pedazo de tierra y convertirse en una nación es sionista y eso nos gusta o no nos guste no tiene que ver con que si apoyas o no la guerra hablemos de conceptos de nuevo balita-bachillera en ciencias sociales hablemos de conceptos políticos no personales cualquier israelí que crea que el estado-nación judía o israelí merece un pedazo de tierra es sionista por definición yo no estoy en contra de los judíos yo trabajé en una empresa judía agradecida ¿vale? pero no estoy de acuerdo con el sionismo el sionismo es muerte para mí el sionismo es muerte y los sionistas hacen lo mismo que hicieron con ellos en la segunda guerra mundial lo mismo en ese sentido estamos súper de acuerdo es terrible porque hay mucha gente judía que no está de acuerdo con esto las imágenes son son horrorosas es terrible tanto para la gente palestina como para la gente que está viviendo en Israel si al final es un conflicto que da para mucho hablar no me quiero detener mucho en el tema porque sí siento que es una conversación importante que lamentablemente no podemos tener en redes sociales porque si no o te funan o no sé pero sí yo quiero hacer la invitación a que hablen este conflicto y discutan estudien estudien lean infórmense estudien no lean presa no lean presa de tener las fuentes bibliográficas y fórmese su propia opinión debata en espacio seguro infórmese a la gente que le interesa saber de esto estudie sobre la NACBA 1947 cuando Yasser Arafat firma este tratado del POTO porque no le dio permiso a nadie no hizo un referéndum ni una hueva viaja a Estados Unidos y hace firma la NACBA porque para los palestinos es lo peor que les pasó en la vida y eso es la NACBA porque se sabe mucho de la visión judía perdón sionista de la visión sionista se sabe muchísimo de hecho toda la información está en todas partes más no tanto así de la NACBA y es como se vivió esta ocupación sionista en Palestina en Gaza en Gaza en Cisjordania los mapas filo no me quiero ahondar porque a mí es una que me toca como periodista y como bachiller en ciencias sociales es digno de estudio pero claro veo la cuadratura del sol con Plutón y digo aquí esta gente se aburrió no más yo estoy avalando el atentado de como se llaman estos cuadrones jamás estoy aprobándolo no nunca voy a creer que está bien arrebatar vidas de personas inutentes en un conflicto por el contrario jamás condenamos la violencia fuertemente pero digo igual entiendo de dónde viene viene de 50 70 años de ocupación entonces en verdad como se están defendiendo o están atacando eso es algo que va a depender de la visión que usted tenga sobre el conflicto para mí todas las visiones son valias siempre y cuando sean informadas y los conceptos los estemos usando bien si los conceptos los estamos usando bien y tú piensas diferente a mí está perfecto yo no te voy a decir nada pero tengamos una discusión sí informada al nivel que hay que tenerlo sí informado sí desde la historia y no desde la política sí historia entonces lea la NACBA lea la cuerda que se hizo en 1947 cómo se gestó quién es que hacer Arafat qué pasó con Arafat después de que firmó esa weá o sea estudie y no solamente el lado de los de los oprimidos supuestamente leamos los dos ¿vale? bien con eso bueno los tres últimos hechos de El Mes que son igual de importantes el primero se publica la biografía esperada biografía de la perspectiva en primera persona de Britney Spears el 24 de octubre The Woman in Me The Woman in Me un libro que ha generado controversia por supuesto porque habla de su relación con Justin Timberlake nuevamente maldito CTM yo ahora yo a mí nunca a mí nunca me gustó él siempre me generó ruido ahora con mayor razón he leído brevemente textos y párrafos del libro no me he leído el libro completo pero yo soy free Britney soy free Britney voy a dejar voy a dejar una recomendación de colegas podcasters que son efectivamente mil veces más secas que nosotras porque llevan años haciendo esta wea las amicas tienen un podcast que se llama Amicas Fan Club y quisieron no uno no dos tres capítulos resumiendo el libro de Britney ya weona escúchanlo vayan vayan a escucharlo las que no se van a comprar el libro no tienen plata no se lo van a leer Fan Club The Woman in Me capítulo 1, 2 y 3 los últimos tres capítulos de ese podcast y voy a ocupar un término yo era fan de Justin Timberlake a mí esta wea me hizo pico me golpeó personalmente y voy a puñar el término que ocupa una de las cabras de ahí la Tami puta el cabeza de ramen concha su madre me encanta que le diga cabeza de ramen amo weona para mí Justin Timberlake a partir de hoy es el cabeza de ramen fin de la historia bueno el mismo día que se inaugura ese libro en Chile tenemos la inauguración de los Juegos Panamericanos felicidades a todos los deportistas que lograron medalla da lo mismo cual medalla que hayan logrado medalla felicidades estoy muy agradecida de todos los deportistas que a pesar a pesar de las luchas y burocracias económicas con las cuales tienen que lidiar para poder representar a nuestro país en estos Juegos Panamericanos aún así sacaron medalla así que yo realmente estoy agradecida de todos los deportistas que sé porque tengo una amiga que también es deportista lo he dicho acá que ella está dentro de las top 10 a nivel mundial y aún así no tiene muchas veces los medios como apoyo de nuestro país para representar a Chile así que para mí esa hueá es una vergüenza no debería pasar no debería destinarse tanto ingreso económico al fútbol porque tenemos deportistas muy buenos dentro de eso el equipo de hockey femenino dejando fuera de fútbol femenino no el equipo de fútbol femenino también tenemos el equipo de handball lo que pasó con la Tiane que vergüenza no para mí esa hueá debería ser una vergüenza así que nada yo solamente estoy agradecida de todos los deportistas que nos representan a pesar de de las burocracias que tienen que enfrentarse día a día ¿ya? y lamentablemente a fin de mes y no solamente ellos ah perdón ¿qué? te iba a decir esto y yo me puse a llorar ah bueno sí lamentablemente el 28 de octubre muere Matthew Perry muere Chandler de Friends una muerte muy dolorosa también dentro de Hollywood porque como sabemos parte de su historia él tuvo que lidiar lidió prácticamente gran parte de su vida con las adicciones así que adivina qué planeta estaba activo adivina qué planeta estaba activo Neptuno no Marte 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 estaba en conjunción a Mercurio estaba en oposición a Júpiter no estaba súper mal puesto Marte o sea Marte estaba muy 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 activo también estaba Saturno puesto a Lilith por ahí en verdad era un clima emocionalmente súper intenso qué lamentable qué heavy one bueno pasando ya noviembre y para empezar a cerrar el año en noviembre hay pocas cositas pero claro como dije una de esas el 11 de noviembre nace la segunda hija nace la segunda hija de Paris Hilton London se llama London y hay cositas importantes que voy a mencionar brevemente pero si siguen la cultura pop americana de el rap el hip hop y el R&B el 16 de octubre se planta una demanda desde casi a Pete Diddy si lo conocen Diddy es un icónico productor rapero de la industria de la música en Estados Unidos y claro lo demandan en 24 horas esa demanda llega a acuerdo por 30 millones de dólares lo cual generó también nuevamente controversia porque él fue acusado de cosas muy cuáticas muy cuáticas entre ellas abuso de todo tipo ya de todo tipo así que como cultura pop importante pero el mismo día que se presenta esta demanda también en Chile surge la noticia del fin de la relación de Gabriel Boric con Irina Caramanos según lo que leí de su post ellos están bien dicen nosotros estamos bien yo no sé si están tan bien pero que bueno que estén bien que bueno que ellos digan que están bien a mí me da pena a mí me da pena pero también fue la crónica una muerte anunciada como desde algún punto de vista yo no no cacho de esta relación cuando no te está yendo bien la gente se va a poner ellos igual siguen siendo compañeros en el partido van a seguir trabajando los dos en el partido pero yo creo que la presidencia le costó la relación que heavy que penita ahora la noticia que sigue me hace muy feliz me gustaría agregar quiero mencionar algo importante porque también este mismo noviembre se dio inicio de los juegos para panamericanos que también no se menciona tanto así que también felicidades a todos los deportistas que representaron a nuestro país fue una récord de medallas récord de medallas en los juegos panamericanos y panamericanos para las delegaciones para panamericanos las delegaciones chilenas en ambos juegos se lucieron así que muchas felicitaciones encuentro la ronda que como el evento fue acá muchísimos deportistas que no habrían podido ir hayan tenido esa oportunidad y la hayan aprovechado y les haya increíble así que un fuerte 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 abrazo y aplauso y con esto con esto también se levantó una nueva controversia a nivel mundial frente al apoyo a los deportistas que no no están como en deportes tan viralizables una de las delegaciones si no me equivoco que fue la de república dominicana se hizo una cuenta wean only fans para recopilar recaudar fondos para poder participar para poder participar representando su país en los juegos panamericanos me encantaría tener a la EVE acá para que nos contara porque en paralelo con los juegos para americanos para 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 panamericanos si panamericanos surge también una crisis social migratoria no sé si ustedes supieran ya los equipos cubanos que deciden no volver a Cuba y se quedan en Chile y se quedan en Chile entonces yo no no veo ningún tránsito que me lo grite en la cara pero si me imagino que la EVE aquí nos estaría dando cátedra en este crap le vamos a preguntar a la EVE le voy a dejémoslo anotado para cuando la EVE venga sí sí porque claro bueno más allá de la crisis que tiene Cuba yo me considero afortunada de haber conocido Cuba Cuba conozco Habana conozco Varadero claro que Varadero es súper turístico pero también conozco Matanzas que es una localidad chiquitita al lado de todo el turismo de Varadero que una no voy a entrar mucho en detalle en la historia de cómo llegué a eso pero bueno habiendo conocido Cuba entiendo también el pesar que tiene la ciudadanía cubana es muy triste es muy triste lo que pasa pero claro ya es un tema político el cual tendría que empezar a estudiar desconozco claro desconozco mucho de la historia cubana más allá de que vive en un gobierno muy opresor hace muchos años que es restrictivo ahí de nuevo no quiero decir si esta hueá es buena si estoy a favor o en contra es un régimen presidencial dictatorial sí sí hablemos de nuevo hablemos de conceptos políticos no hablemos de hueá personales sí es un régimen cerrado es un régimen de política económica cerrada es un régimen que tiene muchísimas normas es como si nosotros viviéramos en estado de emergencia constantemente sí donde no se puede salir donde los precios se regulan por el estado sí cachai en el fondo así como a nivel de nuevo conceptos políticos y no emocionales sí es una dictadura aquí la esmaguá que pasa en Venezuela sí así que bueno y en ese tema de la política el 19 de noviembre tenemos la segunda vuelta de las elecciones en Argentina en donde Milley sale victorioso he seguido muy de cerca lo que está pasando los movimientos a nivel económico que surgen en base a a la especulación de un gobierno de inclinación derecha un gobierno de inclinación izquierda yo como lo he dicho yo como comercial a mí me gusta mucho mucho la política que hay detrás de los movimientos económicos y viceversa total me gustan los movimientos que surgen a través de la economía a nivel político entonces yo vivo la política de esa forma de economía y política ¿cachai? porque me encanta siempre me ha gustado el tema macroeconómico y políticas de fiscal y público y todas esas cosas pero el mes siguiente el 11 de diciembre ya esta semana el lunes asume Milley como presidente de Argentina uy deseo un tecito ya espérame he sabido de varios astrólogos que han como aprendimos con la Eve en el episodio de Mundana que han sacado la carta del gobierno de Milley y hay opiniones encontradas frente a cómo él va a enfrentar su gobierno y quiero no sé si el tecito respecto a eso si ya dale lo que pasa es que Milley tiene propuestas tipo dolarizar la economía argentina que son que quiere ser como Bukele no sé si saben sobre El Salvador y los cuatro años de Bukele soy fan de Bukele Milley es un gran yo tengo mis sensaciones en contra con Bukele pero claro es muy difícil decir que el gobierno no ha hecho la pega es muy difícil decir que el gobierno no ha hecho la pega como la ha hecho a costa de qué ese es mi mi única tema con Bukele Milley es un gran admirador de Bukele de hecho se juntaron muchas veces antes Bukele vino a su investidura y yo sé que internamente hubo astrólogos que le propusieron a presidencia cambiar la hora o incluso la fecha del juramento ¿por qué? porque quedan con ascendente crisis ahora lo que pasó ahora ¿qué tan factible es que Milley pueda llevar a cabo un plan tipo Bukele muy difícil ahora con emplazamiento muy difícil ahora yo estoy expectante expectante de lo que pasa en Milley yo no habría votado por Milley lo habría dicho lo digo aquí yo no habría votado por Milley yo habría votado por Milley es como si hubiéramos aprobado la primera constitución es como pegarnos de verdad como un cambio muy muy heavy entendiendo la carta de la gente argentina o sea Argentina tiene a cáncer muy fuerte en su carta entonces tener a un personaje tipo Milley es muy duro para el pueblo argentino entonces el pueblo argentino que votó por Milley que en el fondo necesita un cambio siento que la dificultad va a ser que tan dispuestos estamos al cambio que tan dispuestos estamos a que esto se haga de la noche a la mañana y desde ahí la carta del gobierno de Milley no tiene muy buenos aspectos la verdad mira no me asustaría desconociendo mucho de astrología mundana no me asusta tanto que el gobierno de Milley tenga ascendente Pisces netamente porque sé que está Saturno en Pisces directo entonces yo sé que hay hay un planeta que acompaña muy bien este ascendente es el planeta de la estructura como lo vimos en el episodio de la mundana con la EV de la estructura a través de concretar los sueños así lo siento es el planeta del estado entonces como te digo no me genera tanto ruido desconociendo más allá de todo el resto de la composición de la carta y de no sabiendo tanto de mundana le vamos a pedir a la EV que nos venga de contar sí ya vamos al último mes amiga que no tenemos el último no por eso el último mes claro como dijimos este lunes asume Milley a la presidencia del gobierno argentino y el mismo día para nuevamente Cultura Pop anuncia su divorcio y su separación después de mucho tiempo ya tumultuoso Cardi B y Offset una pareja que no ha estado exenta de controversia porque claro ellos vienen de Offset tiene muchas baby mamas muchas baby mamas con Cardi B se casa en secreto tiene un hijo hay rumores de separación ellos se separan ella presenta los papeles para el divorcio luego se retracta los retira nuevo embarazo tiene dos hijos actualmente con Offset pero lamentablemente después de años por supuesto que hay rumores de infidelidad y un montón de cosas más ellos deciden separarse a lo cual ella también dice que ellos llevan separados mucho tiempo mucho tiempo yo mira si lo tengo que justificar astrológicamente en mucho tiempo yo me haría la sensación de que claro fue con el cambio de los nodos del break up season de julio quizás julio agosto ellos deben haber tomado la decisión de separarse y claro ahora ya salió la noticia y fue como no podemos tirar más el chicle tenemos que comunicar esta guaya que venga desde nuestro desde nuestra posición bueno no tenemos más eventos que contarles no hablando de pandemia este año también en Chile oficializa el fin de la alerta sanitaria por fin se elimina la maldita mascarilla concha tu madre huevan que hueá más molesta que terrible esa hueá tengo muchos amigos que tuvieron dermatitis bueno ahora porque claro dicen que hay un brote de un montón de enfermedades los resfrios de verano influenza hay un montón de esas hueás que parece que están más fuertes claro yo también voy al hospital a la clínica con mascarilla pero el hecho de usar mascarilla buena así como de porque sí no no con eso cerramos este gran 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 capítulo capítulo muy largo bien conversado me gusta mucho la dinámica que se generó de todas las cositas que hablamos larga duración así que nada nuevamente felices de recibir sus comentarios gracias por haber estado y haber compartido con nosotras en este proyecto que nace como vimos el 9 de mayo del 2023 nace Astro Curiosas oficialmente así que nada amiga yo estoy muy agradecida de haber compartido este año y este espacio contigo estoy orgullosa también de nuestro trabajo y lo que hemos logrado así que dale las gracias a nuestros auditores a nuestros seguidores a ti ay no me esperaba eso y vámonos vamos para el 2024 bueno vamos con todo este no es el capítulo el último capítulo de la temporada nos queda un capítulo más pero este es el penúltimo capítulo de la temporada así que ya que estamos hablando del rap 2023 si yo tuviera que cerrar mi año diría que fue un año difícil de muchas pérdidas pero de muchos happy problems también siento que este año viví un duelo personal de quién era yo y ya no soy la misma persona del 2022 ahí me voy a emocionar no soy la misma persona del 2022 y si tuviera que agradecerle algo al 2023 fue de las personas que me trajo amo que la Fer Mujer Plánica haya llegado a mi vida amo que la Caro sea parte de mi vida amo que tú seas parte de mi vida así como por una amiga por una amiga que se fue llegaron tres ay estoy de tal pico llegaron tres que espero espero que no se vayan porque son parte súper fundamental de Balita Astral y de Valentina Rojas que es la mujer detrás de Balita Astral y si tuviera que agradecer más personas que llegaron son todos nuestros auditores todos mis seguidores la comunidad hermosa que se está armando en Balita Astral y que por supuesto también es parte de Astro Curiosa así que Napo te amo amiga muchas gracias por ser parte de mi vida te agradezco por estar aquí y agradezco a todos nuestros auditores que nos están escuchando también sí gracias chiquillos les mandamos un fuerte 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 abrazo y que tengan una feliz feliz navidad que lo pasen súper bien feliz navidad ya nos vemos nos vemos en la comida no peleen en la comida ¿para qué? pero ¿para qué? Mercurio está retrógrado no va a salir bien esa pelea ¿para qué? nos vemos chiquillos bye chai